Estamos trabajando para que ninguna familia esté viviendo al lado del riachuelo por todo el peligro que eso involucra. En el caso particular hoy empezamos las mudanzas en lo que es el conjunto Mundo Grúa que está al lado de la 21-24, del barrio 21-24. Esta semana mudamos más de 60 familias y vamos a continuar durante el verano y durante el marzo para mudar a las más de 300 familias que van a venir a vivir acá. Son departamentos que tienen las mismas condiciones de construcción y de calidad que cualquier departamento de la ciudad de Buenos Aires. La gran mayoría tiene dos o tres ambientes para que las familias no estén en situación de asignación sino que tengan el espacio que necesitan. Y armamos un programa de financiamiento. Todas las familias van pagando tanto por los servicios, una vez que ya están en el barrio porque van a tener la misma calidad de servicios que el resto de la ciudad como van pagando una cuota también de acuerdo a la capacidad de pago que tengan de sus ingresos y lo van pagando en esquemas similares a lo que fue el Procrear por ejemplo el año pasado que son hasta 30 o incluso 40 años. Muy importante para la mudanza y por ejemplo acá no se puede vivir a la riachuelo porque hay mucha enfermedad pero gracias a Dios ahí va a vivir mejor la familia. Desde 2008 estaba acá y siempre trabaja, trabaja, pero ahora el gobierno está, por ejemplo la casa nueva y ahí ya hoy me toca a mí.